Actos del 25 de mayo, nivel primario y secundario en el colegio privado Mecenas. Con mucha emoción, con mucha alegría, los chicos de primer grado participaron. Son chiquitos, son alegres, mostraron todo su encanto, así que muy felices con el acto. Así es, y lo del acto es el punto final de lo que han trabajado en las aulas. Sí, es el punto final de lo trabajado en las aulas, tanto de primaria como nivel secundario. ¿Cómo se enseña en el 2012 lo que ha ocurrido el 25 de mayo de 1810? Bueno, nosotros en este año tomamos una temática diferente, nos abocamos a mostrar y a enseñar la vida de los esclavos, de los negros africanos venidos a la Argentina y su cultura. Y lo que nos han dejado como cultura, tanto el tango, la charanda, la milonga, son todas danzas y músicas de esas raíces afroafricanas. Seguramente tiene mucho que ver que el año que viene, 200 años de la abolición de la esclavitud, así que un lindo tema, bien pensado. Es un lindo tema para empezar a tratarlo y después seguir profundizando en las aulas de manera que con la complejidad que requiere cada curso y cada ciclo pueda enfocarse el tema con más seriedad. Seguramente el 25 de mayo es una de las fiestas la que más se enganchan los chicos, los papás, los profesores. Sí, es una de las más alegres junto con el 9 de julio, sobre todo para los más chiquitos, están muy ansiosos, entonces de participar y es la fiesta en la que generalmente arrancamos con primer grado participando. ¿Y el saldo que ha dejado esta festividad? Mucha alegría, mucha participación, cooperación de los padres, de las maestras que formaron en el acto, que formaron parte de los chicos de coro, mucho aprendizaje, ya que se trató de un relato histórico bailado.